El presidente deberá entregar informe al Congreso Alfonso Durazo Montaño, diputado por Morena y futuro secretario de Seguridad Pública, SSP, pidió modificar el formato de entrega del informe de gobierno para que el presidente de la República de la CARI presente sus logros a falta de resultados. Termina sesión del Congreso General Se levanta la sesión del Congreso General. Porfirio Muñoz Ledo citó a los diputados el martes 4 de septiembre a las 11 horas a la primera sesión del periodo ordinario en San Lázaro, la cuarta transformación en el Congreso por Carlos Lara Mario Delgado Carrillo, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, comentó que en su partido el objetivo es poner el bienestar de la gente como eje de todas las políticas públicas. Acotó que es tiempo de que sea el gobierno el que se ajuste el cinturón y ya no las familias mexicanas. Aseveró que a este Congreso, en el marco de la Cuarta Transformación, le tocará protagonizar el renacimiento del Congreso como un poder soberano y representante auténtico del pueblo, donde se privilegien los acuerdos y el derecho a disentir. Externó que lo ocurrido en el 1 de julio, les compromete a ser un Congreso con soberanía y ser efectivos en el trabajo. Dejó claro que con esta legislatura se sale de la noche de pobreza y de violencia, al tiempo de acotar que ellos son la Cuarta Transformación. Es un cambio de época. Pan por Carlos Lara El senador panista, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que su partido tiene la convicción de que esta no es una época de cambios, sino un cambio de época. Indicó que es digno de celebrarse la alternancia por lo que emitió una felicitación a la izquierda mexicana por su victoria. Acotó que el ser oposición nunca ha sido grillete para contribuir a lo que el país espera. Por el contrario, cuando hemos sido gobierno nuestra vocación y calidad parlamentaria son un impulso para mejores condiciones en México. Anunció que el PAN en el Congreso trabajará para poner fin a la inseguridad y tener paz en el país. Además de poner fin a los abusos del poder, que se ponga fin a la corrupción así como el cumplir el mandato ciudadano para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad, PRI pide a Morena hacer un contrapeso por Carlos Lara. La senadora Claudia Ruiz Macio aseguró que los PRIistas no son mercenarios de la política, ya que algunos cambian de lealtades, de proyecto e ideología tan pronto como el poder cambia de manos nosotros, por lo que anunció a los ciudadanos que votaron por ellos que los van a representar con orgullo. Estatizó que los representantes populares están ante el desafío de definir cómo honrar el mandato que se recibió el 1 de julio, por lo que pidió tener el nivel que merece el Congreso porque somos parte de algo más grande que nosotros mismos o nuestros partidos. Encuentro social aplaude foros de educación La senadora de encuentro social, Cecil de León Villar, aseguró que los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia no impondrán una sola visión y mucho menos se impondrán en su mayoría, por lo que llamó a todos legisladores a trabajar en favor de México. En su mensaje reconoció que esta es una legislatura histórica ya que hay una mayoría de mujeres con 241 disuadidas y 63 senadores, por lo que exhortó a los compañeros el distribuir de manera justa las comisiones exhortó que cerremos filas por el país que anhelamos y soñamos. Aprovechemos la oportunidad del país que merecemos, finalizó. Legado de Peña es corrupción Reginaldo Sandoval, del PT habla y cede tiempo por Jacob Sánchez el coordinador de diputados del Partido del Trabajo, PT, Reginaldo Sandoval Flores señaló han adquirido un enorme compromiso con el pueblo por lo que refrendó su postura en la defensa de los derechos humanos, de acuerdo a la Carta Magna y a los acuerdos internacionales de los que forma parte México. Señaló que el PT, recordó la matanza de estudiantes del 68 y dijo mantiene la exigencia por esclarecer los hechos y el castigo a los involucrados de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Nos duele profundamente el baño de sangre, la violencia desmedida y el crimen que acorrala a los mexicanos, sentenció el coordinador Sandoval Flores. Se pronunció como bancada parlamentaria por impulsar los métodos de participación ciudadana para que la voluntad de los mexicanos sea escuchada, ya que mencionó si el pueblo de México no acompaña a su gobernante no se podrán lograr los acuerdos que lleven al beneficio de su nación. Dante Delgado demanda diálogo y coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y líder parlamentario de esta bancada en el Senado, Dante Delgado, explicó a Morena que la mayoría parlamentaria debe dialogar y no aplicar la planeadora. Además, les recalcó que deben ser vigilantes y no cómplices del poder ejecutivo. La primera gran prueba que tiene Morena es cumplir con su promesa de dar reverso al gasolinazo, dijo, y le ofreció todos los votos de Movimiento Ciudadano a la bancada de Morena para que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pueda cumplir con sus promesas. Delgado utilizó uno de los discursos más fuertes en contra de la mayoría de Morena y del próximo presidente de la República. Los ciudadanos les van a exigir que cumplan con lo que prometieron en campaña, que cumplan con hacer realidad el cambio que ofrecieron, lanzó en medio de las protestas de los morenistas. Dijo que los legisladores deben entender que la gente encontró en la figura de Andrés Manuel López Obrador una opción para castigar a la clase política. Expuso que es necesario entender que el voto a favor de López Obrador significa un rechazo a la corrupción y a la desigualdad y pobreza. México decidió por un cambio y ese cambio se tiene que ver y se tiene que sentir, dijo desde la tribuna al fijar su posición. PRD centrará agenda legislativa en 13 temas fundamentales por Jacob Sánchez y José Ricardo Gallego Cardona, coordinador de la bancada de diputados perradista en la nueva 64 legislatura. Dijo que este grupo parlamentario no será oposición a la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que delineó 13 acciones legislativas en las que sumará esfuerzos con Morena. Asimismo, el coordinador del PRD señaló que así como la ciudadanía esperan como legisladores que el presidente electo cumpla sus propuestas de campaña, ya que señaló en esta nueva etapa de nuestra historia tenemos una gran esperanza en mejorar. En el Congreso de la Unión, la bancada del Sol Azteca dijo que apoyará a los morenistas a sacar la agenda en 13 temas fundamentales de los cuales destacó, impulsar un nuevo organismo independiente de la Cámara de Diputados y éste se incrementa a 176 pesos por 8 horas de trabajo a partir del 1 de aero de 2019, bajar la gasolina y la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, una legislación para erradicar el loachicoleo, que se despenalice el aborto, se garantice el matrimonio igualitario, que se reglamenten las consultas populares y que éstas se implementen en temas de relevancia e interés de la nación. Así, también instaurar la Comisión de la Verdad para hacer justicia y se lleven a cabo las investigaciones pertinentes para el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como de los asesinatos de periodistas, dirigentes y mujeres por cuestión, de género, también se solidarizó con la ciudadanía para que se designe un fiscal general autónomo, al igual que el fiscal anticorrupción, que se elimine el fuero, que se legisle el delito de corrupción y la transparencia de los fideiconizos. Carlos Puente reconoció el liderazgo de Enrique Peña Nieto pero algunos legisladores le gritaron fuera, fuera. Muñoz Ledo pidió respeto a los oradores. Luego, también reconoció el triunfo de AMLO y deseó que le vaya bien a su gobierno, mientras que Ricardo Cardona, del PRD, destacó un decálogo que el blanqueazul impulsará en las cámaras. Entre ellos la no imposición de un fiscal carnal. Por Carlos Lara el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que hoy se inicia con un nuevo régimen, uno distinto que está basado en llevar al país a un estado de convivencia superior, plural, de inclusión social y de pleno ejercicio a la soberanía. Muñoz Ledo indicó que la reconciliación es un método para construir juntos, no un subterfugio para olvidar. Nadie puede aplicar la historia. Ejercemos el derecho de la memoria como el de la tolerancia, y sobre todo acatamos el imperio de la justicia. Esta es la hora cero de la nueva república. Detalló que ahora nos enfrentamos a un desafío constituyente para el que se necesita como nunca la firmeza en las comisiones y un gran suplemento de voluntad. Muñoz Ledo indicó que hoy se tiene una solidez de las instituciones, por lo que agradeció la presencia de los titulares del INE y del TEP. Recordó que hoy el pueblo de México ha otorgado a todos los representantes el mismo mandato que debe ser ejecutado desde el presidente López Obrador hasta el más modestos del servidor público. Cito que se han tenido comicios libres, auténticos y universalmente reconocidos, ya que desde hace 30 años se inició la transición democrática con una ciudadanía emergente y la oposición política al antiguo régimen. Porfirio Muñoz Ledo detalló que las palabras de Jaime Torres Bodet en donde hay leyes que no solo están escritas con tinta sino con sangre. Cada legislador representante de partido hablará hasta por 15 minutos. Así será el orden de presentación. Carlos Puente Salas, PVM Ricardo Cardona, PR de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano Reinaldo Sandoval, Partido del Trabajo Sasil Villar, Partido Encuentro Social Claudia Ruiz Maciu, Pri Juan Carlos Romero Hicks, Pan Mario Delgado, Morena piden cancelar mensaje de Epni. Los sin partido buscan hablar Gerardo Fernández Noronha. Le pidió a Muñoz Ledo que el presidente Enrique Peña Nieto cancele el mensaje sobre este informe que tiene previsto para el lunes. El presidente de la mesa directiva de los diputados aseguró que dicha moción será llevada por los canales correspondientes. Tras la entrega del informe Porfirio Muñoz Ledo da un mensaje y le seguirá el posicionamiento de los partidos políticos a través de los líderes de bancadas. Sin embargo, Emilio Álvarez y Casa buscó la palabra como senador independiente pero Muñoz Ledo se la negó pues explicó que él solo es un legislador sin partido y solo hablarán por institutos. Estarán presentes en el mensaje de Peña Nieto tras recibir el informe de manos de Navarrete Prida. Muñoz Ledo envió un saludo a Peña Nieto. Me permite enviar, a través de mis compañeros, un saludo al presidente Enrique Peña Nieto. Nosotros sí pensamos acudir a las celebraciones patrias y a la entrega del informe de gobierno, dijo. Empiezan las reacciones entre legisladores Gabriela Jiménez y Enrique Hernández René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, dijo no seremos un estorbo para las propuestas de Morena y del presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, aunque reiteró que no queremos privilegios para el poder legislativo y trabajen con lo justo, sin más ni menos, advirtió que tampoco serán tapete del grupo mayoritario y actuarán como una oposición responsable. También aprobó la propuesta de los recortes presupuestales a los partidos. Por otro lado, aplaudió la madurez con que habló el presidente constitucional Enrique Peña Nieto. Mientras que Gerardo Fernández Noroña, diputado de Morena afirmó que la reunión del próximo lunes donde el presidente Enrique Peña Nieto estará presentando el contenido su sexto informe de gobierno es una parodia. Navarrete Prida entrega informe Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, acudió a San Lázaro en representación de Enrique Peña Nieto para hacer la entrega formal para el informe escrito. Será remitido a la Cámara de Diputados y al Senado. Receso para recibir informe por Gabriel Santomila con un quórum de 401 diputados federales y 87 senadores de la República, inició la sesión de Congreso General que abre el primer periodo del primer año de ejercicio de la 64 legislatura del Congreso de la Unión. Luego del pase de lista y entonar el himno nacional, el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, decretó un receso para recibir el sexto y último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida hará entrega del documento en el Salón Protocolo y Recepción Diplomática. Los que reciben el sexto y último informe de Peña Nieto, son el diputado Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres Guadarrama, este presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, en vivo, sesión de entrega del bi-informe de gobierno diputados, listos para el cuatro informe por Carlos Lara. Los diputados y senadores que conforman el Congreso General se encuentran listos en San Lázaro para dar inicio con los trabajos de la 64 legislatura a las 17 horas. Se dispusieron algunos autobuses desde el Senado para el traslado de los legisladores a este recinto legislativo. Con esto se da inicio al arranque formal con los trabajos del Poder Legislativo con miras al cambio de poder el próximo 1 de diciembre, donde Andrés Manuel López Obrador será investido en el pasado presidente de México, se está llevado a cabo el registro de los legisladores y cada una de las cámaras debe recabar su quórum correspondiente y con ello se da inicio el trabajo de la legislatura. El pasado 1 de julio se llevó a cabo la elección más numerosa en el país y el resultado se ha dado en la conformación del Congreso aunque aún faltan asuntos que permitan la reintegración o el acomodo de los diputados del Congreso. MTE termina reunión con diputados Concluye reunión de representantes y líderes de la MTE con diputados federales de Morena e inicia asamblea informativa previo a la entrega del bi-informe de Peña Nieto Peña Nieto invita a mexicanos a conocer logros el presidente Enrique Peña Nieto invitó a los mexicanos a conocer lo que hemos logrado juntos en los últimos años para cada estado de la república, en el marco de la presentación de su bi-informe de gobierno. A través de su cuenta arroba.ep, el mandatario sostuvo que los avances y resultados nos permiten mirar con optimismo el futuro de nuestro país, además de que colocó un vínculo al sitio donde se puede conocer la información por cada entidad. Morena domina en el Congreso En la actualidad, la Cámara de Diputados es conformada por 500 legisladores Para el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, le correspondieron 191, al PAN, 81 mientras que el PT cuenta con 61 corules Además, Encuentro Social se quedó con 56 diputados, el PRI con 45 Mientras que Movimiento Ciudadano se quedó con 27 corules, el PR de 21, el Verde Ecologista con 16 y Nueva Alianza con 2 En tanto, en el Senado de la República la conformación es la siguiente Por la coalición Juntos Haremos Historia Son 69 legisladores, de México al Frente con 38 y todos por México con 21 senadores Gráficos Alejandro Oyervides Todo listo en San Lázaro para sesión ordinaria Carlos Larto está dispuesto para que en punto de las 17 horas se establezca la sesión en Congreso General para dar paso al primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la 64 legislatura Con este acto, en el Salón Protocolo se recibirá el sexto y último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto Lo recibirá el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo De manos del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida Al término de esta ceremonia protocolaria, Muñoz Ledo dará cuenta al Pleno del Congreso General y cada uno de los partidos políticos representados fijará su posición sobre el sexto informe Peña Nieto ofrecerá mensaje el 3 de septiembre El presidente Enrique Peña Nieto ofrecerá su mensaje a la nación el próximo lunes 3 de septiembre tras enviar esta tarde al Congreso de la Nación su último informe de gobierno Acá te compartimos un repaso de sus últimos mensajes Ingresa Comisión de la DINTE al recinto legislativo Rafael Ramírez una Comisión de la DINTE ingresa al recinto legislativo para dialogar con los legisladores Asimismo, solicitan una interlocución con el gobierno electo para que atiendan sus demandas La comisión está compuesta por 25 integrantes entre los que se encuentran Enrique Enríquez, de la sección 9 de la Ciudad de México y Wilbert Santiago, vocero de la sección 22 de Oaxaca Esto dice el bi-informe de gobierno de Peña Nieto Carlos Lara a unas horas de que se entregue el sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión Se hizo público el documento donde el presidente informa al Estado General que guarda la administración pública del país Al presentar los tomos de su último informe El presidente Peña Nieto aseguró que se han cumplido con el 95% de los compromisos que adquirió desde que fue candidato en el 2002 y dejó claro que su gobierno ha trabajado durante cerca de seis años para cumplir los compromisos establecidos en beneficio de la ciudadanía Consolidar una sociedad de derechos y libertades y establecer una plataforma firme para el futuro desarrollo de nuestro país Consulta aquí el documento Discreta vigilancia en la Cámara de Diputados Con información de Gabriel Santomir y Rafael Ramírez Bajo discreta vigilancia se mantienen controlados los accesos a la Cámara de Diputados ante la expectativa que llegue en los próximos minutos el contingente del ANTE Al interior de la Cámara de Diputados la seguridad interna es la rutinaria aunque todos los asistentes a la apertura de Congreso General y a la sexta y última entrega por escrito del informe presidencial tendrán que presentar invitación, identificación o barra y acreditación Son alrededor de 802 acreditados, entre periodistas, reporteros, televisoras, radio, multimedios, agencias, técnicos y corresponsales extranjeros Todos ellos estarán pendientes a partir de las 17 horas cuando inicie la sesión conjunta entre Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores También se espera que a esa hora acude al titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida a la entrega, por escrito, del documento presidencial NTE protesta en San Lázaro con información de Gabriel Santo Mil integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación NTE protestan en el Palacio Legislativo de San Lázaro en el marco del inicio del nuevo periodo de sesiones por lo que la SSP Capitalina montó un operativo y hay cortes a la circulación vehicular Sin embargo, son pocas las movilizaciones sociales en los alrededores del recinto legislativo a diferencia de otros años de informes de gobierno que amanecía con contingentes de campesinos provenientes de varios estados de la República En esta ocasión apenas 50 pensionados del Issste colocan mantas y pancartas en la entrada de la calle Zapata Líderes sociales que mueven contingentes, que son los casos de Héctor Ramírez Cuellar, José Narro Céspedes, Gerardo Noroña, entre otros, ahora son legisladores de Morena También es notoria la ausencia de electricistas, principalmente del SME A consulta popular las reformas estructurales de Peña Nieto El plan de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores es hacer una serie de consultas populares para definir el futuro de las reformas estructurales promovidas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto La revisión de las llamadas reformas estructurales, laboral, educativa, fiscal, energética, entre otras que, en su caso, serán sometidas a consulta popular Revela el análisis desafíos del Senado a la cuarta transformación elaborado por el exgobernador de Zacatecas y hombre de confianza de Andrés Manuel López Obrador En los primeros 20 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto fueron promovidas y aprobadas 11 reformas estructurales Primeras acciones basadas en 12 puntos de AMLO El diputado Muñoz Ledo dijo que la actual legislatura está comprometida con la cuarta transformación de México por lo que será fundamental llevar los trabajos mediante parlamento abierto, transparente y en diálogo constante con las demás fuerzas políticas Para el senador Vátrez Guadarrama, las primeras acciones se focalizarán en la agenda de 12 puntos del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador Tres son los temas prioritarios para este primer periodo de sesiones ordinarias Austeridad republicana Creación de la Secretaría de Seguridad Pública reducirá hasta en 35% el gasto ordinario en San Lázaro hoy Apertura de sesión ordinaria de la 64 Legislatura en el Palacio Legislativo de San Lázaro Hoy a las 17 horas se inicia la sesión de Congreso General para la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la 64 Legislatura y Se recibirá por escrito El sexto informe de gobierno del Ejecutivo Federal sobre el Estado que guarda la Administración Pública del país mem 각os de la turismo ещingeibus no 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 no